Conservando las estrellas En el cielo oscuro y bello En una noche serena No besábamos los dos Y al observar tu belleza Sentí que todo lo nuestro Es tan puro y verdadero Como la miel de una flor Yo correspondí a tus besos Y también a tus caricias Quería estar entre tus brazos Para hacernos el amor Yo correspondí a tus besos Y te atraje hacia mi pecho Quieres dejar de bonita Junto de mi corazón Junto de mi corazón Yo correspondí a tus besos Y también a tus caricias Quería estar entre tus brazos Para hacernos el amor Yo correspondí a tus besos Y te atraje hacia mi pecho Quieres dejar de bonita Junto de mi corazón